Hola, soy Freddy Garcés, estudiante de la carrera profesional de turismo y hotelería y soy deportista. ¿Sabías que cuando donas sangre existe cansancio? Pero tan solamente tienes que descansar y evitar actividades que requieran mucha fuerza. Nuestro cuerpo recupera el volumen líquido en tan solamente 24 horas. Entonces, ¿qué esperas para donar? Ponte la camiseta y súmate a la donación. Te esperamos. Donatón, súmate y salvemos vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas.